Me entristece a veces no volverte a ver Y es que pienso entonces lo aprendido Que sigo tus pasos, tus pasos gigante Y miro adelante mi comandante La patria que tengo, la que tú me diste Me canta de estrellas, me arrulla de amor Sé que no te fuiste, que estás en mis ojos Si vivo en tu fuerza y canto en tu voz Me subes de nubes, me cantas tus versos Me calmas, me animas y duermo en tus sueños Vuelvo a construir nuestra patria grande La que me enseñaste mi comandante De un niño que juega con gotas de agua Y moja sus manos de cielo y de sol Con la luna plena, la lluvia clara Si vivo en tu fuerza y canto en tu voz Me subes de nubes, me cantas tus versos Me calmas, me calmas, me animas y duermo en tus sueños Vuelvo a construir nuestra patria grande La que me enseñaste mi comandante La que me enseñaste mi comandante La que siempre soñé Me subes de nubes, me cantas tus versos Me calmas, me animas y duermo en tus sueños Vuelvo a construir nuestra patria grande La que me enseñaste mi comandante Con esta lluvia de San Francisco Nos consideramos bendecidos Por la mano de Dios Me entristece a veces No volverte a ver